Hoy tenemos un invitado de lujo, un privilegio, unas personas que yo en lo personal admiro mucho, es una persona a la cual yo aprendo mucho, es un referente para mí dentro del negocio y para muchas personas en el sector, tanto de Amway obviamente como negocio y del sector en general del Network Marketing. Es un gran empresario en ese sector y aparte es escritor donde pues por medio de la escritura de los libros va transmitiendo su conocimiento y su información. Bueno, vamos a empezar. Muy, muy buenas noches, Mario, desde Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien, más despierto que tú, aquí es más temprano, pero con mucho cariño para ti, Cristian, siempre, como te dije, siempre listo y dispuesto a aportar, porque a la vez que yo represento para ti un referente, pues también, y no es porque estemos aquí en vivo, pero también tú lo sabes, representas para mí un referente congruencia intelectualmente y profesionalmente. Entonces, pues si en algo podemos ayudar, con muchísimo gusto. Buenas noches. Pues muchas gracias, Mario. Sí, sí, claro que sí. Yo desde hace rato tenía mucha expectativa de crear estos espacios, espacios de que las personas que desarrollan este negocio, pues tengan un espacio donde escuchar algo profesional, digamos para mí, tener unas personas, como te lo escribí, más profesionales, más actualizados en cuanto al desarrollo del concepto de este negocio, de hacer network marketing de una forma profesional. Yo, pues, entré en un negocio hace muchos años, y a lo mejor tú también, donde, pues, uno entraba y te decían, mira, ¿y qué hay que hacer? Tú nada. Tú simplemente, pues, usa los productos y cuéntale a otro y para adelante. ¿Y qué hay que hacer? Nada. Cuéntale a, consume los productos, cuéntale a otro y para adelante. ¿Y qué hay que hacer? Nada. Tú simplemente consume los productos, cuéntale a otros y para adelante. Y bueno, pues, de esa manera, se hacía el negocio, digamos, de una manera muy arcaica, muy más con ganas de salir adelante, pero no se entendía el concepto, pues, que hoy en día vemos de un negocio profesional, donde es un negocio que hay que estructurarlo de manera adecuada, con una proyección, con unos objetivos y que te tienes que capacitar y formar en diferentes habilidades, tanto, pues, emocionales, brandes, como llaman, en el tema, pues, psicológico y en habilidades, obviamente, técnicas de desarrollar ventas, desarrollar clientes, entender qué es el marketing, comprender qué son los productos que estás vendiendo, para qué sirven los productos, cómo ganar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, pues, tú eres una persona que sé que tiene más de 30 años de desarrollarse el negocio de manera activa, de manera profesional y que, obviamente, has pasado por diferentes etapas del negocio. Mario, yo te quiero hacer una pregunta muy concreta para empezar y para las personas que están entrando y que están viendo esta, digamos, especie de conversatorio o de podcast y de video. Para ti, Mario, hoy en día, después de 30 años, ¿qué es Amway? ¿Qué es Amway? ¿Qué es Amway? ¿Cómo podrías explicarnos de la manera más breve, más concisa, más resumida para ti? ¿Qué es Amway hoy en día? En ocasiones, en forma de broma, yo digo que en ocasiones me sueño con el cabello largo, que me puedo peinar, que me puedo hacer colitas como Antonio Banderas, que tardo mucho en la regadera, ¿no? Usando champú, pero me despierto y pues tengo la cabeza sin cabello. Y esa realidad, bueno, me ubica, ¿no? Pero también me ubica en donde vivo. Y empiezo a observar a mi alrededor, son las 3 de la mañana, y empiezo a observar el estilo de vida que tengo. Y me doy cuenta que vivo en el lugar que quería, en una finca. Y es muy bonita. Y todo lo que veo, hasta una pluma, un lapicero, como dicen ustedes, una lapicera, un cuaderno, un tornillo, un foco, un auto, otro auto, todo lo que hay ahí está completamente pagado. No tengo deudas. Tengo capital invertido en bienes raíces. Tengo libertad. Salgo hacia el aire de la cocina para tomar agua, uso mi purificador de agua, y empiezo, me voy a la ventana y empiezo a ver, hay un árbol que se llama sauce, y empiezo, ahí se ve la luna reflejada, esto pasó anoche, veo la luna reflejada entre las hojas, y estoy tomando el agua y estoy reflexionando precisamente lo bendecido que soy. Amway para mí ha sido el vehículo que yo no sabía que se llamaba así, pero era el vehículo que yo estaba esperando. No sé si yo lo encontré a él o él me encontró a mí, pero es el vehículo económico que me permitió, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi persistencia, con mis ganas y creatividad, poder crear un negocio que hoy me sustenta ese estilo de vida. Amway ha sido el parteaguas en mi vida, humanamente hablando, ha conformado una visión de mi existencia muy distinta a la que yo tenía hace 30 años cuando empecé. Y lo digo con mucha responsabilidad y sin apasionamientos, pero verdaderamente Amway me cambió la vida completamente. Y cuando digo todo esto, estoy siendo muy cuidadoso, porque definitivamente Amway es una gran alternativa económica, pero te la tienes que ganar. Es un vehículo, es una oportunidad, pero la agradezco a la vida, no solo que se haya atravesado en mi vida, sino que, número dos, la haya reconocido, y tres, la haya hecho una realidad. Así que Amway es un vehículo financiero económico que me permitió a mí, hace 30 años, una persona sin dinero, una persona sin tiempo, una persona con muchas limitaciones mentales, económicas y de visión hacia el futuro, resetearme, literalmente la existencia, y ponerme hoy en una realidad, pues que, como dicen por ahí, a lo bueno uno se acostumbra rápidamente, pero estaba viendo mi agenda en los siguientes semanas, de aquí a mayo, y voy a estar en siete países, en tres continentes, y es emocionante, es emocionante esta normalidad, amigos. Entonces, si estás viendo esto, y tienes en el negocio tiempo, o estás analizando esta opción, te quiero decir que nada aquí es garantía, pero sí te garantizo que sí te puede llevar lejos este vehículo, si tú lo trabajas con responsabilidad y con consistencia. Perdón si me estoy extendiendo, Cristian, no sé si... No, está muy bien, o sea, no hay, o sea, obviamente deseamos que yo logre generar el mayor número de preguntas, porque por mí, yo podría estar aquí contigo fácilmente 10 horas, ¿no? Todo eso poética y filosóficamente y descriptivamente es Amway para mí. Mario, bueno, me queda claro que lo ves muy al grano en cuanto que Amway es un medio, es un medio, o bueno, un vehículo, lo llamas tú un medio, que está ahí para usarse como medio para lograr algo financiero. ¿Por qué? Porque es un negocio. Sí, y ya está. Digamos, en el caso tuyo, pues ya lo hablas desde una perspectiva de que has creado un resultado, has construido un negocio que factura millones de dólares al año, y bueno, pues ya lo hablas, obviamente tú, estoy aquí en mi finca, pues analizo, pienso, estás tranquilo financieramente, te ha servido para generar otro tipo de inversión, o sea, maravilloso, has logrado, digamos, la recompensa que has construido. Y ahí, genial. Ahora, yo me coloco, Mario, cuando tú estabas construyendo negocio en esos primeros años, como estabas comentando, en donde no, donde carecías de muchas habilidades, donde el resultado, pues se ve como una fantasía, donde cuando tú estás explicando el negocio, lo estás construyendo, pues te dicen que no, que eso es una pirámide, que si usted es pendejo, que eso no funciona, que qué productos tan caros, que póngase a hacer algo serio, que eso es una pirámide, o sea, ahí en ese momento, pues el estar viendo la luna por medio de los árboles, es inexistente para poder comprender el negocio. Entonces, tú en ese momento, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo? ¿O dudaste que tú tuvieras la capacidad? Porque mucha gente puede decir, sí, mira, el negocio es bueno, porque yo veo que Mario, Pedro, Juan, Roberto y Carlos, tienen resultado y fantástico, pero yo no tengo la capacidad. Hace poco hablaba con un chico que me decía, yo creo en el negocio, me encantan los productos, me parecen geniales, pero no me siento con la capacidad de construirlo. Yo hablo con las personas y me dicen que no, tengo mucho miedo de ver el plan, no sé vender. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos cuando la cosa, cuando el negocio no avanza? ¿No se ve una esperanza de lograr esa promesa de construcción del negocio? Cuando me estás diciendo esas cosas, me acuerdo cuando tenía siete o cinco días en el negocio, en mayo de 1993. Muchos de los que me están aquí viendo y escuchando, no habían ni siquiera nacido. Y fuimos a dejar a una compañera de mi trabajo a su casa y frente a mí había un muchacho que se llama, se llama Francisco Ortega, hasta me acuerdo el nombre. Se baja la muchacha en su casa, iba por algo, algo así. Y entonces yo le digo, Pancho, ¿qué me dijo? Luego quiero platicar contigo, tengo un negocio muy bueno que te quiero comentar. Entonces voltea y me dice, te hablo en 1993, voltea y me dice, no me digas que me vas a imitar a Amboy. Y yo, ¿lo conoces? Claro. No, allá en Monterrey me invitaron y es una pirámide y me empezó a hablar puras porquerías. ¿Por qué estoy yo aquí hablando contigo? Varias razones. La primera. Yo no tenía muchas opciones. Yo no tenía muchas opciones. Y yo le hago la pregunta a quienes nos están viendo. ¿Cuántas opciones realmente tienes? O sea, no te hablo de trabajo, de empleo, no te hablo que te vas a morir de hambre. Te hablo de cuántas opciones tienes para vivir como tú quieres. Realmente. O sea, yo no tenía nada más que un empleo. Número dos. La persona que me lo dijo estaba tan limitado económicamente como yo. No tenía negocios, no tenía dinero, no tenía auto. Hablaba con mucha convicción, eso sí, pero él no tenía un resultado como para ponerme a a bueno, como yo le digo a las personas. Cuando alguien te diga algo que no funciona, tú contéstale una sola respuesta a manera de pregunta. Este es un regalo que te quiero hacer esta noche. Y esto es, ok, esto no funciona. ¿Qué funciona, fulano? ¿Qué funciona, fulano? O sea, esto no funciona, está bien. ¿Qué sí funciona? O sea, esto no, ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gano tres mangos. Tengo la mala gozumbre de comer tres veces al día y me gusta comer bien. Tengo tres hijos que van a querer ir a la universidad. Tú dime, con tres mangos, ¿cómo voy a yo pagarles a la universidad? Mi familia vive aquí. ¿Cómo voy a traer a mis papás? ¿Cómo voy a viajar? ¿Qué voy a hacer? Tengo, gano tres mangos. ¿Qué puedo hacer? Si esto no, ¿qué? Y tercera pregunta, y tercera situación, yo necesitaba creer que esto funcionaba. No tenía alternativas y eso lo sabía. Creo yo que muchas personas se autoengañan y no es consciente, es inconsciente, pero hay como un, oye, pues estudié una carrera para esto y no me está funcionando económicamente, entonces yo me justifico y digo, bueno, no está tan mal, ¿no? No, yo sí sabía perfectamente que lo que yo, en lo que yo trabajaba, me gustaba mucho. Era como una muy bonita hamburguesa, pero sabía muy mal. Y había ido a una convención, un evento, y yo me di cuenta del potencial. Entonces, esto era como una hamburguesa que me decían que sabía mal, pero yo la veía buena. Entonces, está, está en mucho tu carácter y, y yo decidí continuar. Evidentemente, ya le perdí la huella a esta persona, ¿no? No sé de él más, ¿no? Pero, pero el muchacho bueno, una persona, ¿no? Pero, pues, con una visión, pues, muy, muy poco emprendedora. Entonces, plantees eso cada vez que le pregunten y le hagan y le digan que no funciona, que esto no sé qué. Hágase esas tres preguntas. ¿Qué otra opción tengo? El que me lo dice, ¿qué, qué, 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 con qué está soportando esa, esas, esas afirmaciones? ¿Qué le, qué le soporta? ¿Qué resultados están apoyando esa aseveración? Este, y, y, y número tres, ¿qué tantas ganas tienes tú de que esto funcione? Eso fueron, esas terceras surgió cuando yo fui a un evento. Por eso, los que tienen eventos presenciales o digitales, en este caso, no dejen, no, no hay que dejar de conectarse porque precisamente te da la visión de, del potencial que tiene este negocio. y de esa forma, pues, a partir de entonces, Cristian, este proyecto, pues, fue los primeros en aquel tiempo que no había internet, que no había nada. Yo todo lo demostraba con fotocopias de revistas norteamericanas, copia de la 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 copia, mostraba a la gente, no había nada, no había, todos los cassettes que teníamos eran de puertorriqueños, de cubanos o de españoles, pero a mí me decían, no, no, pero dime alguien de aquí, de la ciudad. No, no, pues, pues, pues déjame llegar, ¿no? Este, y así, pero finalmente fui encontrando a las personas. Mario, algo que tú, obviamente, que tienes y que, pues, es un, es un común denominador de toda la persona que construye este negocio es que, pues, toma la decisión de construir el negocio, es una decisión y se lanza a por ello. Ese, ese, ese es tu caso, ese es el caso de la mayoría de personas que logran un objetivo. Ahora, hay mucho empresario que realmente quiere hacer el negocio, Mario, desea hacer el negocio, lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente, va a los eventos, va a las convenciones, se leen los libros, consume los productos, son fanáticos del producto, todas estas cosas, sin embargo, no logran crecer en el negocio. Podríamos decir que no logran crecer muy fácil porque seguramente no han el número de planes correctos, no hacen las acciones determinadas, los miedos les puede más, y etcétera. Ahora, la pregunta es la siguiente, Mario, tú, Mario Rodríguez, en tu proceso de crecer y de construir tu negocio, ¿en algún momento tuviste que hacer cambios personales, tomar decisiones radicales en tu vida personal para lograr esos objetivos? te pregunto ¿por qué? Porque el Mario que yo conozco y que el que he tenido la oportunidad de compartir es un Mario que si tú me preguntas por qué Mario ha construido el negocio que ha construido, yo lo diría por disciplina, es lo que conozco y veo en ti, puedo estar equivocado, es lo que tú me reflejas y es lo que yo veo, puedo estar equivocado y seguramente son otras variables y todo eso, pero yo digo disciplina, y es decir, esa disciplina que yo veo en ti, cómo eres de organizado, cómo eres de consistente, ¿la has tenido siempre? O sea, Mario, desde que está en la universidad es una persona disciplinada, dedicada y construyó eso, o fue algo que adquiriste porque lo viste como una herramienta muy útil y que te da viable para ti y puedes llegar a tener ese resultado, porque esto es una pregunta muy importante porque uno escucha así, dale, métele pasión, dale acción y todo eso, pero si la persona por dentro no identifica sus faltas, en qué está fallando y no realmente logra identificar qué cambios radicales tiene que hacer o transformarse o cambiarse o crearse una nueva realidad en su mente y vivirla para lograr ese resultado, pues yo lo veo muy complicado que lo logre, no solo en ambos, sino en cualquier cosa de manera exitosa. Entonces, en el caso tuyo, Mario, ¿hubo esos cambios? ¿Tuviste eso o no fue necesario? ¿Simplemente continuaste escuchando audio, dando planes y ese fue dando la cosa? Yo creo que que el emprendimiento es para todo el mundo, pero no todo el mundo se le para el emprendimiento, en el sentido de que no hay, estoy haciendo memoria y no hay un acto así que yo pueda decir, ¿no? Los reflectores, yo me levanté con la iluminación, un arcángel entre las nubes se abrió y salió y me dijo, Mario, tú vas a ser, no, no hubo eso. Todo parte del inicio y cuando le cuento a la, cuando yo, a muy pocas personas le cuento mi vida antes de Amway, ¿por qué no me gusta el drama? ¿por qué no me gusta la novela? Y porque en realidad después ya con la madurez y el tiempo me di cuenta que la vida me preparó para este momento. Entonces yo entré con muchísimas, o sea, la disciplina parte, voy a, voy a construir la frase de algo muy, 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 muy básico si quieres, muy, muy, este, cerebro reptil, pero todo lo base, en base al, a la aberración o rechazo a la pobreza. Cuando yo era niño tuvimos más o menos un buen estilo de vida con mi papá, mi papá se fue a los Estados Unidos y hizo su vida. Entonces, desde los 14 años yo trabajo y ahí fue donde me marcó mucho las limitaciones. Eso hizo que definitivamente volviera a empezar de cero y valoré muchísimo, bueno, lo que tuvimos después cuando no tuvimos y me propuse vivir bien. Y eso es algo que lo tienes o no lo tienes. Este, cuando yo veo a alguien que requiere manivela, 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 es un momento de hacer un alto en el camino y voltear a la persona así de la espalda y agarrarle los hombros y preguntarle oye, ¿tú en realidad quieres salir adelante en la vida? Y eso es algo que yo te estoy haciendo virtualmente en estos momentos. Porque los emprendimientos son así y siento que no sé si es un discurso que nosotros hemos hecho para que la gente ingrese de ponerse así como suavecita de que no, aquí no hay que hacer nada como tú empezaste hablando esta tarde noche. No, aquí yo te hago todo. No, nomás compra el jabón y te vas a hacer rico. Esos discursos facilones hacen que las personas entren. Pero no va a ser que las personas lo hagan. Aún cuando hayan ingresado con esa perspectiva una persona adulta, una persona que sabe perfectamente cómo funcionan los negocios, sabe que tiene que trabajar. No tienes que pasar por lo que yo pasé para darte cuenta de ello. Ni tampoco quiere decir si tuviste una vida limitada o con prosperidad. No quiere decir que tú no vas a tener esa hambre de salir adelante porque yo conozco personas que tienen mucho y quieren más y conozco gente muy limitada económicamente y no quiere muchas otras cosas. entonces no tiene que ver no tiene que ver con o sea lo centro a esas ganas que todos tenemos. Por eso es tan importante amigos que nos preguntemos y definamos primero que nada qué es lo que quieres y qué es lo que ya no quieres en tu vida porque ese va a ser tu principal motor. miren amigos los negocios tradicionales son unos campeones unos héroes porque apuestan apuestan en la analogía que nosotros se da ya hace mucho escuché que la que la gallina se involucra porque pone los huevos pero el cerdito se compromete porque pone el jamón yo siento que tenemos que poner el jamón ¿no? tenemos que poner el jamón en este negocio pero no porque es Amway es porque es un negocio es porque es un negocio ¿por qué Mario Rodríguez tuvo éxito? porque lo trató como un negocio cuando usted inicia en un negocio tradicional no hay tiempo a pensarla pusiste todos tus ahorros están los empleados que estás pagando está la renta corriendo están los impuestos el ayuntamiento el alcalde taca 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 tienes que hacerlo funcionar y ahí pasa segundo término lo que sientes pasa segundo tercer término las ganas tu tema emocional tu tema que te peleaste con tu pareja que los niños lloraron eso es secundario en un emprendedor pero en este negocio que pusiste tres mangos para empezar porque eso es lo que cuesta nada relativamente con un negocio tradicional es muy peligroso porque perceptualmente nuestro cerebro piensa que no pierde y es verdad pero si te puedo asegurar que potencialmente puedes dejar de ganar mucho hoy en la mañana acabo de grabar hoy en la mañana un video para que va a salir en redes sociales próximamente donde hablaba de 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 cómo a veces nos confundimos los 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 que hacemos este negocio porque hablamos con mucha gente y hoy más que nunca hablamos con las personas y le decimos mira hermano pues se trata de este proyecto se trata de se gana el dinero así y los clientes y y aprendizaje y invitar a otros y no 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 yo pensé que era otra cosa no 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 tengo tiempo ay es de ventas no 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 yo pensé que era otra cosa yo ya como divertimento le pregunto oye y como qué cosa pensabas digo no más está bien está bien pero como qué pensabas que era o sea te estoy diciendo me están diciendo que no tienes dinero a qué te pueden invitar o sea el multinivel es el único negocio que puedes que es es el más incluyente de la sociedad porque el capital no es la limitación los dólares que cuesta ingresar lo voy a decir para no por todos los mercados que están no es limitante en alguien que quiere en alguien que quiere derrotar la pobreza pero vuelvo al tema de las redes sociales este ustedes no saben a veces todo lo que batallo las veces que grabo un video como seguramente cristian este cuando grabamos un video y lo grabo y lo grabo y lo grabo hasta que me sale bien según yo y después lo veo y no me gustó pero bueno ya lo grabé y ya me tengo que ir lo que sea pero después de mil y le pongo las letritas y la música y la pauta y la hora y tengo mil likes ¿no? 30 comentarios ¿no? ahí estoy hace unos días vi una publicación en Instagram que decía una señora pone su su pie y dice hay una hay una fórmula aquí muy famosa no voy a decir marcas pero es un ungüento que se pone para se pone en el pecho y todo para la gripe ¿no? entonces este dice este es un es un hack es un secreto para que baje de peso tome este producto y húndeselo en la planta del pie izquierdo y aplaste ¿no? estimule por cinco minutos y con esto bajará tantas libras a la semana yo me empecé a reír pero me dejé de reír cuando vi el número de likes 264 mil se compartió 176 mil veces escuchó bien 263 tantas mil y yo mil likes donde hablo de la de emprendimiento de la realidad de que hay que trabajar pero ese discurso a la mayoría de la gente no le gusta la gente quiere atajos la gente y las redes sociales nos tienen torombolos como dice Cristian o sea estamos buscando únicamente a los que están buscando y no abundan amigos por eso nos pagan también tampoco necesitas a todo el mundo pero todo el mundo puede ser tu cliente hasta el que el gordito que se quiere untar en la planta ese también eventualmente puede ser tu cliente pero lo que quiero decirles es como en la sociedad le gustan las fantasías pero la realidad no la quieren ver entonces ante esa situación amigos este yo considero que lo más importante es tu razón para hacer este negocio nunca y Cristian no me dejará mentir nunca en la historia había habido tantas herramientas a tu disposición a bajo costo o gratis como hoy o sea yo hace 20 años para esta charla tuve que haber ido a 23 horas en autobús para que me dijeran algo parecido a esto y te lo digo y no tan claro como te lo estoy diciendo lo decoraban mucho con historias y cosas lindas y eso pero realmente no creo yo creo yo que las herramientas están ahí hoy más que nunca la información está ahí hoy más que nunca el marketing está ahí más si perteneces a este equipo pero todo funciona con ganas y esas ganas son tu principal guía la de todos los días sé que se dice sencillo pero definitivamente pregúntate todos los días por qué y para qué hago este proyecto qué es lo que quiero y qué es lo que ya no quiero que un empleo u otro trabajo no me va a brindar y con esa claridad amigos yo por 30 años un día a la vez así como doble A un día a la vez un día a la vez yo me levanto todos los días a buscar a ese downline a vender ese producto a capacitarme constantemente y bueno pues este eso es a grosso modo Cristian lo que a mí me ha mantenido en esta disciplina y efectivamente no a mí no me no me caracteriza como se dan cuenta mucho la facilidad de palabra no la más o menos me comunico bien pero ha sido producto de la disciplina insisto de la práctica pero no tengo el el talento natural de muchos de mis colegas que bueno esos son fantásticos me encanta Mario este concepto de que el network marketing es un excelente medio para derrotar la pobreza o sea fue lo que capto pues de lo que nos has transmitido obviamente entre todo la enseñanza que nos estás brindando y me parece un excelente mensaje muy apropiado sobre todo en américa latina en general y bueno en cualquier parte del mundo pero pero es así no o sea literalmente es el único el único negocio serio que no requiere capital y se puede ganar mucho capital y eso lo convierte en algo extremadamente atractivo para pues obviamente vender y expandir el negocio Mario quiero preguntarte también aprovechando aquí como te lo dije por mí yo podría tenerte aquí fácilmente cuatro horas y quedamos cortos y quedamos cortos muchas personas que te están escuchando mucho empresario para personas que lleven aquí cinco seis siete años otros seguramente llevarán unos cuantos meses y seguramente alguien está viendo por primera vez este tipo de información desde esta perspectiva y todo eso ¿qué le recomiendas tú desde tu experiencia desde tu conocimiento y el de tu recorrido a una persona los primeros pasos técnicos que debe empezar a hacer para construir su negocio entendiendo que la persona pues ya se registró vio en ambos y un medio para lograr algún objetivo ganarse un dinero adicional o pagar una deuda o ahorrar un dinero o capitalizarse la razón personal de cada persona y que ya consumió los productos y le encantaron dijeron me encanta me encanta el concepto ahora Mario dime qué tengo que hacer porque quiero tener resultados independientemente del tiempo que lleve la persona porque si la persona lleva mucho tiempo y seguramente pues no está construyendo es porque no ha arrancado está en agua pero no construye o la persona que pues está viendo esa información por primera vez desde tu perspectiva Mario cuáles serían esos primeros pasos que tú le recomendarías a una persona para empezar a construir su negocio Amway quisiera que notaran compañeros esta noche las siguientes dos palabras victorias eh primeras victorias primeras victorias necesitas tener tus primeras victorias rápidamente porque como este proyecto es 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 no se toca ¿no? como todo el capital todo está en una infraestructura y en una logística ya hecha para que la uses como no tienes empleados como todo es conceptual al principio como nada todavía te detiene porque no hay gente ni nada de eso necesitas empezar a generar historias congruentes me voy a explicar mejor lo primero que hay que hacer eh como todo emprendedor es saber dónde estás y saber cuáles son qué cómo es qué es lo que tienes para ofrecerte tienes productos y tienes una oportunidad entonces yo quisiera que por un momento pensáramos que nuestro negocio es cafeterías poner cafeterías el o vendemos café vamos a ganar no en proporción a la naturaleza del café ni por una taza de café vamos a ganar por el número de tazas acumuladas de café que se van a facturar no sólo en mi negocio sino en la de mis sucursales por lo tanto lo primero que tengo que aprender es mi café cuál es de qué está hecho su calidad las diferentes formas de prepararlo cómo seas un buen barista no no me quiero convertir en un experto solamente conocer aquellos productos ganadores que me hagan transitar con seguridad en los primeros pasos si me estás viendo en los Estados Unidos y quieres empezar con el purificador de agua me parece que eso es ya como Network Marketing 3 creo yo que tienes que empezar con los básicos porque hay productos que son ganadores que sí o sí ya la gente usa y que necesitas probarlos usarlos en ti para que primero tu primera victoria es que tu cuerpo lo confirme te voy a repetir tu primera victoria es que tu cuerpo confirme la calidad de los productos y cómo 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 va cómo mi cuerpo va a confirmar esas victorias pues a través de tomarte las vitaminas de sentir el el power ¿no? que da la rodiola o el pre-workout que está en los Estados Unidos no sé si en Inglaterra ese ese polvito que tiene el rodiola y que te da una picazón y te sientes como el corre caminos ¿no? sientes que vas a yo me siento así como con mucha euforia ¿no? me da mucho mucha este mucho poder me da mucha fuerza me da mucha energía o este no sé o la o o la la suavidad de un de un o la efectividad de un desodorante que no mancha la ropa negra y que te dura por por tanto tiempo o lavar con un detergente que te das cuenta que el color no se altera y que no has y que es y que sabes que no hace espuma por lo tanto es biodegradable o sea tienes que vivir en primera persona tus productos yo le llamo primera victoria la segunda la segunda victoria se refiere a empezar a compartir el producto y por qué no la oportunidad esa es mi mi opinión personal compartir la oportunidad sin sin tener clientes es como querer una hacer abrir una sucursal de Juan Valdés sin siquiera tú haber tenido clientes en tu primera sucursal no tendría sentido en prensa te voy a decir por qué es tan importante porque necesitas algo que se llama en marketing prueba social necesitas historias de éxito comercial en tu propuesta de negocios necesitas consumidores satisfechos testimonios de consumidores satisfechos donde tus vitaminas tus cremas tus detergentes y todo lo que tenemos y todo lo que tenemos hace que los consumidores no sólo regresen no sólo compren sino regresen necesitas sentir dinero plata en tu bolsillo en tu cartera en tu cuenta bancaria cuando tú presentas la oportunidad que es la tercera victoria cuando tú presentas la oportunidad de negocio con una con esas dos historias de satisfacción y de utilidades entonces te hablo de millones de dólares te hablo de cientos de dólares o sea una cosa que registre tu mente es negocio tu discurso se pone en teflón tu 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 propuesta se teflonea si me permiten la expresión te vuelves más fuerte porque estás ganando dinero no hay mucho más que cuestionar paralelamente a ello obviamente eh puedes decirte que es la esta segunda victoria sobre los productos va de la mano simultáneamente con la preparación obviamente eh no sólo hay que conocer el producto usándolo sino también conocer el potencial de este proyecto a través de la experiencia de otros colegas como en este caso que estamos compartiendo estamos departiendo y nos damos cuenta pues de información que puede ser de utilidad ¿no? para ti entonces eso te da referencias si fuéramos médicos ¿no? también sería muy genial porque compartiríamos experiencias médicas si fuéramos arquitectos si fuéramos ingenieros geólogos agrónomos o simplemente canófilos que nos gustan los perros o sea todos compartiríamos y eso nos haría más fuertes en conceptos de convicción de visión y pero pero nada de eso sustituye a ganar plata eh entonces volvemos primera victoria es usar el producto segunda victoria es paralela a tener tus primeros clientes y conectarte a la capacitación a la información y ya con esos dos elementos poder ir y eso puede ser amigos cosa de cinco días o sea cinco a una semana ya puedes tener tus primeros clientes y puedes empezar o si no estás tan rápido yo te invito a que tengas más o menos pues una cartera de clientes más o menos pues respetable para poder ir allá afuera porque sabes la gente cuando le presentamos la oportunidad creo que muchos mucho de lo que hace que no ingrese no es tanto tu discurso es lo que siente la persona al momento de tu discurso dicen que los perritos huelen el miedo yo creo que los humanos huelen más y pueden percibir en ti la inseguridad ¿de dónde viene la inseguridad? o viene de la ausencia de información o del enfriamiento de la información o sea hace mucho que fuiste un evento hace mucho que no te conectas y tú estás frío pero sobre todo no estás ganando billetes y eso se nota en tu rictus en tu lenguaje corporal en tu elocuencia en tu en tu en tu en tu tu veo y eso pues creo que se puede mejorar mucho yo sé que se dice más fácil de lo que se hace pero eso es lo que como de hecho como un diagrama un poquito lo que yo he visto que hoy sobre todo pospandémicamente está funcionando mucho más todos esos elementos que te menciono pueden pasar o digitalmente o presencialmente dependiendo de la plataforma y equipo en el que estés espectacular Mario espectacular básicos conceptos básicos generar una experiencia de resultado propia por medio de los productos desarrolla clientes capacítate es algo realmente pues muy básico que en la teoría como tú dices suena fácil y pues número 3 ya ganando plata conociendo los productos con información tienes ese tefrón esa protección para empezar a construir tu negocio y expandir desde una congruencia sencilla y no estás hablando de que tienes que ganarte primero 30 mil dólares tener 4 Ferraris un helicóptero 4 anillos de oro en los dedos para impactar eso hoy en día digamos yo en lo personal y estoy muy seguro que hoy en día eso ya no es vendedor ya no funcionó hace 40 años hace 30 años atrás pero hoy no es no es necesario que tú tengas que aparentar algo que no es eso se nota eso es ridículo incluso eso es uno de los memes dentro del network marketing el típico que sale con su correita Louis Vuitton pues no original sus zapaticos Ferragamo o la señora con su super bolso mostrando un negocio millonario pero que la señora no vende como decimos los colombianos ni un tamal en un desierto desconoce la calidad de los productos pues por desconocimiento y pues claro quedan ahí patinando quedan patinando cuando es realmente algo muy sencillo que es empezar desde lo básico de lo que la misma compañía ofrece tiene para ti a tu disposición y usar eso mismo y empezarlo a destruir obviamente si para ti eso tiene sentido si para ti esos productos realmente son buenos generan un resultado tienen un valor agregado y digamos ese mensaje fue es uno de los mensajes que pues yo compré totalmente y se lo aprendí Mario pues estudiando a los que tienen negocios más grandes del mundo en network marketing que son los asiáticos así que bueno Mario ya voy a hacer dos preguntas más para ir finalizando una que acaban de hacer ahí en el chat y otra que tengo yo y bueno vamos dando cierre porque obviamente ya pues digamos 50 minutos Mario pregunta Wilmer Ochoa Mario si volvieras a comenzar tu carrera a platino esmeralda y diamante ¿vale? serían ¿cuáles son las tres cosas a la que más tiempo le dedicarías? fíjense bien lo que yo voy a comentar eso es base a mi experiencia lo que a mí me funcionó ¿de acuerdo? si algo digo distinto a lo que su opren le recomienda yo le recomiendo que usted lo consulte con él pero lo que a mí me funcionó que yo me di cuenta en digamos hay algo que se llama mejores prácticas ¿no? están las mejores prácticas en la industria del calzado en la industria farmacéutica en la automotriz bueno este negocio también tiene las mejores prácticas y una de las mejores prácticas lo que sí volvería a hacer definitivamente es prepararme pero no me refugiaría ahí ¿se entiende? o sea está fantástico la preparación pero la gente se 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 refugia en los libros en los eventos ¿no? arropada de la de la mística de la nube de superación y está fantástico pero hay que tener cuidado de no ser como un celular este que se que se que se carga se carga se carga se carga y no se usa porque la pila se puede atrofiar cuando hay mucha capacitación y no hay acción se genera inevitablemente miedo y entra la excusa más elaborada y fantástica de los últimos tres décadas y se llama hacerlo bien o no hacerlo uy que ¿a poco no está muy bien esa? no, no es que yo lo quiero hacer bien yo quiero dar el plan bien yo quiero auspichar bien es que yo todavía tengo este tema con mi trabajo pero en cuanto termine le voy a entrar con todo ese tema de la perfección es una excusa muy bien elaborada y suena muy bien pero no es más que un miedo desfrazado cuidado con la preparación exagerada no necesitas doce libros al año uno dos pero aplicados es más te va a dar más dinero que doce sin aplicar número dos este ten clientes ten clientes en el momento más duro de mi historia en este negocio fue cuando yo renuncié en 1994 a mi empleo como gerente de ventas en mercadotecnia de un periódico porque yo me iba enfilando a Esmeralda muchos de ustedes no saben lo que es pero Cristian si lo va a saber califiqué perla en ocasión y empecé a crecer tenía cuatrocientos y pico de personas en seminarios se sobrevino en el 1994 la crisis más dura de México como lo que está pasando en Argentina en el siglo XX una cosa horrible esta inflación fue este inflación con estancamiento fue una cosa increíblemente fea y yo tenía quince días se había renunciado y me fui de cuatrocientos y pico de personas a veinte y yo te pregunto ¿tú qué harías? ¿tú qué hubieras hecho? ¿ves por qué es importante estar en los eventos y ver la visión del proyecto? porque no era el proyecto que estaba mal era el país y donde a donde fuera iba a haber problemas todos tenían problemas de ventas no había dinero entonces me puse creativo y entonces yo agarré una hoja y dije voy a buscar empleo y tomé una todavía en aquel tiempo había máquinas de escribir Olivetti ¿no? esa metí mi hoja y empecé a poner y escribí Curriculum Vite y cuando estaba en la A de Vite dejé no pude seguir yo dije yo es que yo no puedo trabajar para yo o sea no me puedo no me puedo regresar no me puedo regresar esa es una decisión personal evidentemente muchos me dicen no pero no tenías hijos y tal no pero tenía que mantener a mi madre y a mí mismo o sea yo tenía responsabilidades no era un hijo pero tenía mis responsabilidades el punto es de que dije a ver ¿cómo puedo hacer que este negocio me dé dinero en corto plazo? en paz pregúntame ¿te gustan? no pero el hambre es una buena consejera y me puse a vender industrialmente me fui a fábricas compraba compraba todo mi bono de platino en producto lo metí en una caja de plástico y me iba a vender tías tíos primos vecinos novias exnovias a todo el mundo le vendía me gustaba no pero sabía que era pasajero llegué a ser el número uno en ventas en México varios años y de los top 10 ahí salían revistas de la compañía siendo platino pero era cuando vender era así una cosa rara pero yo le debo a las ventas el haber pasado por una por la crisis más dura de mi país y haber sobrevivido número dos también ten clientes porque las redes que se que se mantienen son las redes con clientes no las redes que hacen muchos puntos tenemos cada producto tiene que tener un destino y no debe ser tu casa debe ser el mercado porque para eso son los negocios no pones un restaurante para darle de salino a tus hijos le das de salino a tus hijos pero ante todo pones un restaurante para darle de comer al mercado y muchos ejemplos parecidos y número tres todos los que conocen mi historia hablo de la manera en que mis padres se conocieron se conocieron a través de un baile mi mamá iba acompañada iba sola pero allá un muchacho la sacó a bailar que la conocía bailó con ella bailó con ella en eso se sentó y fue al baño él y en ese preciso instante mi papá la saca a bailar y lo pongo en perspectiva y digo si mi papá no se hubiera atrevido yo no estaría hablando y es verdad entonces yo le digo a la gente que saque a bailar lo que tienes que hacer es sacar a bailar déjate de excusas necesitas sacar a bailar entendiendo el ejemplo de la señora que quiere bajar de peso pulsando su su empeine yo te digo que la mayoría de las personas a las que les vas a platicar esta oportunidad no les va a interesar voy a repetirlo la mayoría de las personas que a las que les vas a platicar esta oportunidad no les va a interesar y está bien es perfectamente normal pero tú estás buscando las haces de la baraja las perlas de la de las ostras las pepitas de oro en la arena el diamante en el pajar y no es difícil es mucho trabajo pero no es difícil no es difícil cuando encuentras a la persona correcta no es difícil en diamante son seis noches buenas ay pero me gustaría que fueran seis seguiditas a mí también pero no se da así por buscar constantemente sin bajar el entusiasmo es que te van a pagar muchísimo y termino con esto todo esto que yo he dicho seguramente muchos dicen sí se dice fácil pero no creo poder te puedo y te apuesto que sí puedes vamos a poner un anuncio en el periódico digital o en instagram o en facebook y voy a poner un anuncio dice se solicitan se solicitan promotores pago mil quinientos dólares al mes pues cuánto gente cuántos me van a escribir yo le digo mire joven lo que va a hacer todos los días es esto tiene esta pasta de dientes tiene este jabón tiene esto tiene esto este leoceta este esodorante ok todos los días me va a vender algo ok sí todo lo va a comprar con mi número pero tú va a venderme algo todos los días ¿vale? tortilillas mías los productos mías ok este ese es su trabajo todos los días me tiene que me tiene y me va a rendir cuentas ok me va a leer estos quince minutos de este libro todos los días y me va a ir un día a la semana se me va a conectar este zoom aunque sea domingo no me importa pero es su trabajo y yo me va a pasar un resumen de lo que aprendo ¿vale? sí por mil por mil quinientos dos mil dólares también este me va a hacer una lista de todas las personas que usted conoce y también todos los días me va a contactar a diez a veinte personas diarias en redes sociales le va a decir hola ¿cómo estás? hoy me me pareció interesante tu perfil le da likes empieza a interactuar y empieza a abundarme esta lista necesito que todos los días me pase la lista de los nuevos prospectos y todos los días usted me va a explicar esto de uno a tres veces al día como es un no necesita viajar entonces me lo va me lo puede en una hora y media puede darte los planes perfectamente ¿ok? toda la gente que usted ingrese la va a involucrar debajo de mí ¿ok? y todo lo que yo todo lo que me pague la compañía es mío yo le hago una pregunta ¿pero usted va a tener sus dos mil dólares seguros? obviamente no es una pregunta para todos pero yo le hago una pregunta ¿cuánto usted cree que me dirían que sí? no sé si lo hago lo haces porque dentro de ti vive un empleado dentro de ti vive alguien que está capacitado formado para recibir órdenes a cambio de un sueldo eso no está mal pero ese juego es fútbol y este otro juego es béisbol aquí las reglas son distintas y si usted quiere ganar en béisbol tiene que jugar béisbol no está mal el fútbol y yo no soy de los que denosto contra el empleo reconozco que es limitado y reconozco que tiene sus complejidades pero la más grande de la complejidad es sus ingresos limitados y este tampoco digo que es fácil y tiene sus complejidades ah pero lo que puedes ganar aquí es mucho más que dos mil dólares bien Mario Rodríguez entendió el proyecto que estaba y decidió ir por no por dos mil dólares no me metí a esto para ganar dos mil dólares porque los puedo ganar afuera yo me metí a esto para ganar mucho más y el otro día estaba viendo le pedí a mi camp que me sacara lo que he ganado del dos mil cinco para acá me caí para atrás con todo lo que he ganado los millones que he ganado en este proyecto de verdad amigos ni en cuatro reencarnaciones en mi empleo lo digo literalmente hubiera sido posible es este negocio fantástico pero pero es un es es un negocio que se juega como negocio dejemos las historias dejemos de autoengañarnos es un proyecto increíblemente generoso pero no es fácil es mucho trabajo y eso eso te dignifica eso o sea mucho trabajo todos lo podemos hacer y eso que tiene de algo de algo tenemos que vivir no hagámoslo aquí hay muchas personas aquí hay setenta y un personas setenta y un almas setenta y uno seres humanos con con sueños con emociones con dignidad con palabra con miedos con fantasmas con telarañas con dragones pero también con ángeles y con y con y con caballeros y con princesas y con reyes y con reinas y con y con luchadores y con campeones y campeonas y todo o sea somos tenemos las dos cosas ¿cuál va a prevalecer? pues la que alimentes más pues esa era mi mi contestación este master espectacular espectacular Mario pues muchas muchas gracias siento que se nos pasó estos sesenta minutos pero volando de de verdad Mario gracias por por este espacio por por ponerte a disposición siempre siempre me me recuerdas constantemente que estás a disposición para apoyarnos para para enseñarnos para transmitir para ayudar y bueno realmente lo valoro mucho lo aprecio mucho Mario ¡Gracias!